Decir rutas del vino es añadir olor, sabor, salud, belleza, alegría, empatía, humanidad. Porque el paraíso se soñaba regado por ríos de leche, miel y vino. Las rutas del vino son geografía compartida y nos ayudan a construir algo imprescindible, un nosotros. Esta, la ruta de rueda, rueda y rueda y rueda, la del Verdejo, el primer vino, reúne ayuntamientos. Bodegas, empresas, al mismísimo dueo, a la mejor historia y a multitud de sueños y de gentes. Ruta, rueda, ruta, rueda, ruta, rueda. Porque el paraíso es ríos de leche, miel y vino de rueda. El primero tiene que ver con el cielo y la tierra, con un clima extremo. Cálido y gélido, un suelo calizo y cascajoso. Con la colaboración del Dios Padre en duero, que vertebra, fecunda y susurra. Y con esta vid, el Verdejo. Con la colaboración del Dios Padre en duero. Gracias por ver el video.